Conectamos desde el Palacio de Miraflores con información de último minuto. Continuamos transmitiendo desde el Palacio de Miraflores a propósito de la visita oficial del Primer Ministro de la República de Comunicación. El último señor Manuel Marrero Cruz a Venezuela, quien sostuvo un ameno encuentro en el despacho 1 del Palacio de Gobierno con el Jefe de Estado venezolano por casi dos horas para repasar ese mapa de cooperación fructífero. Ambas naciones son ejemplos de relaciones sólidas con la firma hace 22 años del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela en áreas elementales como salud, educación, cultura, deporte, entre otras. La implementación de la misión Robinson inspirada en el programa educativo cubano Yo Si Puedo, convirtiendo a Venezuela en un país libre de analfabetismo. Hace poco se cumplieron además 19 años de la misión Barrio Adentro. El pasado 16 de abril, una de las alianzas estratégicas con la hermana nación cubana y la colaboración de médicos cubanos que han salvado la vida de 1.400.000 personas a través de este programa humanista. Han repasado este importante mapa de cooperación. El gobierno bolivariano al frente, el presidente Nicolás Maduro ha extendido además su agradecimiento al gobierno de Cuba por la solidaridad en los momentos difíciles de la lucha contra la COVID-19, el envío de las vacunas a GDALA, Soberana Plus, así como el personal médico y los insumos. Además, la misión Barrio Adentro fue la punta de lanza para contener y salvaguardar la salud de la población en las comunidades. El pasado 6 de mayo, el jefe de Estado venezolano expresó su solidaridad con Cuba tras la explosión en el hotel Saratoga. En su cuenta en Twitter escribió, expreso mi solidaridad con el pueblo cubano y el presidente Miguel Díaz Canel por el lamentable accidente ocurrido en el hotel Saratoga en La Habana. Nuestro abrazo a los familiares de las víctimas, deseamos la pronta recuperación de las y los heridos. Fuerza, Cuba, estamos contigo. Bueno, buenas noches a todos los comunicadores y comunicadoras sociales presentes, medios de comunicación de Venezuela, de Cuba, Telesur y más allá, a las agencias de noticias. Nuestro saludo fraternal. Hemos tenido una muy buena, intensa y larga jornada de conversación con el primer ministro de nuestra hermana República de Cuba. Hemos abordado la agenda bilateral, hemos revisado todos los temas de la cooperación. La situación histórica que hemos forjado durante estos años, el acuerdo Bolívar Martí, firmado por los comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Rafael Chávez Fría. Y cómo se construyó a partir de esos primeros acuerdos en el año 2000, octubre del 2000, se fueron construyendo nuevos campos de cooperación en la salud, en la energía, en la economía, en la educación, en la cultura. De verdad, los modelos de cooperación entre Cuba y Venezuela son un ejemplo de lo que se puede hacer entre dos países, dos pueblos que nos consideramos hermanos. Estábamos recordando el concepto del libertador Simón Bolívar. Cuando el libertador hablaba de toda esta región como una nación de repúblicas a construir. Y fue su proyecto. En el año 1824 lo plantea para convocar el 9 de diciembre de 1824, cuando luego de todo el trajinar suramericano convoca al Congreso de Panamá para que los plenipotenciarios de las antiguas colonias españolas se reunieran a formar un bloque de fuerza en una nación de repúblicas. La unión de repúblicas, antes colonias españolas, son conceptos fundacionales muy arraigados en nuestra historia de lucha histórica. En nuestra historia, la unión de repúblicas, la nación de repúblicas, y nosotros nos sentimos con Cuba precisamente una unión de repúblicas, una nación de repúblicas. La república independiente soberana de Cuba y la república independiente soberana de Venezuela y bolivariana, martiana y bolivariana. Y hemos construido en estos años, más de dos décadas, un entramado profundo de cooperación que nos ha permitido enfrentar todas las coyunturas. La primera década del siglo XXI, la segunda década del siglo XXI, y ahora ya, en el año 2022, la tercera década del siglo XXI. Estamos juntos, unidos, creativos, creadores, fundadores y refundadores. Hemos revisado no sólo la agenda bilateral, hemos revisado la agenda latinoamericana, caribeña y regional. Hemos visto el mundo actual, lo hemos visto en el este, en el oeste, en el norte, en el sur, una reunión buena, intensa, intensa. Y vamos orientando el camino hacia una refundación creadora y profunda del mapa de cooperación entre Cuba y Venezuela. Vamos a una refundación del mapa de cooperación Cuba-Venezuela, para mejorar, para profundizar, para ampliar el apoyo mutuo, juntos, unidos, visualizando, visualizando, visualizando el resto de esta década, 2022-2030, visualizando una nueva prosperidad para Cuba, para Venezuela, para América Latina y el Caribe. Visualizando nuevos tiempos de recuperación, de construcción de nuestra tierra, de nuestra patria, unidos, siempre unidos, en la resistencia permanente, en un renacimiento profundo de los ideales, y de nuestras revoluciones, y en un revolucionar permanente, en un cambio permanente, para renovarnos, refundarnos, para mejorar las tres R. Estuvimos hablando bastante de eso con el primer ministro, querido compañero, Manuel Marrero, nos ha traído saludos fraternales del general de ejército, Raúl Castro Ruz. Le enviamos nuestro saludo. Pronto vamos para Cuba, bueno, a un conjunto de reuniones de mucha importancia, y con la alegría de encontrarnos con Raúl, y compartir, conversar. También nos trajo saludos fraternales de nuestro querido hermano y amigo, el presidente de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Hoy el presidente López Obrador de México dijo algo cierto, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez es un gran hombre, un buen tipo, un gran presidente, así lo creo también. Hombre joven, actualizado, trabajador, optimista, renovado, disciplinado, le dedica 24 horas, 24 por 24 al trabajo, y nos complace que esté pendiente de fortalecer las relaciones entre Venezuela y Cuba. No, pues, es nuestra herencia, es el mandato, Manuel Marrero, es el mandato de siglo. Exactamente hace 200 años, en esta época, 2022, 1822, nuestro libertador Simón Bolívar, después de la batalla de Carabobo en 1821, preparando la campaña hacia el sur, dentro de unos días estaremos conmemorando los 200 años de la batalla y la victoria de Pichincha, allá en Quito. En esos días, en esos días, en esos días, de preparación de planes, de pertrechos, de tropas, para ir al sur, el libertador Simón Bolívar puso su vista sobre el Caribe y también calculó la preparación de pertrechos, tropas, para ir a liberar a Cuba y a Puerto Rico. Y fue una idea que tuvo en su mente durante años hasta su muerte, la liberación de Cuba, la liberación de Puerto Rico, y pensó mandar a sus mejores jefes militares y luego ir él personalmente a Cuba, a Puerto Rico, y llegó a decir que si no fuera suficiente y el imperio español no se retiraba de Cuba y Puerto Rico, entonces tendría que ir con sus tropas hasta Madrid, si fuese necesario. El libertador volando por las edades, por los tiempos, por los bares, por las épocas. El amor ya sembrado por Cuba desde nuestro libertador, que conoció La Habana, ya muy jovencito, en un viaje hacia España. Y luego vino José Martí, el apóstol de la libertad, de la independencia, de la dignidad, de la identidad nuestra americana. José Martí fue el más grande bolivariano del siglo XIX en América Latina y el Caribe. Fue el hombre que mejor conoció y logró interpretar la esencia de Bolívar y del proyecto de Bolívar. Y siempre buscó venir a Caracas y a Caracas vino Martí a entregar su amor a Bolívar y su admiración que iba más allá de lo normal. Iba más allá la admiración de Martí por Bolívar de su tiempo histórico. Y son famosos sus escritos y sus discursos sobre la gesta maravillosa de independencia de América Latina, de América del Sur, de América Meridional, del Caribe. El más grande bolivariano. Convicto y confeso del siglo XIX. José Martí. Lo cual nos configura unas raíces muy profundas de nuestra historia común. Y después vinieron Fidel y Chávez para redondear esta historia. Fidel, aquí mismo, mira, bajando por esta escalera llegas a la plaza Oliari. Era la plaza del silencio. Y fue protagonista en la visita de Fidel el 23 de enero del año 1959 del acto más grande de la historia política conocido. En todo ese tiempo hasta que llegó Chávez. Y rompió todos los récords de eventos públicos, de mitines, etc. Fidel fue amado por el pueblo de Venezuela y él amó a Venezuela. Y en el discurso del 23 de enero, aquí en la plaza Oliari del año 59, habló como un profeta. Y hizo la premonición del papel que Venezuela jugaría en el futuro. Aquí, convencido. Un gigante, pues el caballo. Y luego llegó Chávez. Y el amor profundo. Y la identidad profunda con Martí. El amor profundo y la identidad profunda con Fidel. Con la revolución cubana. Y allá llegó Chávez. Aquel 14 de diciembre, 13 de diciembre en la noche del año 1994, aterrizó en La Habana. Y el 14 y el 15 de diciembre, habló en la universidad. Y dijo, más temprano que tarde, volveremos a Cuba. Con los brazos abiertos en condiciones de prestar el apoyo solidario del pueblo de Venezuela a la revolución cubana. Y así pasó. Pasaron los días. Pasaron los años. Y regresó Chávez ya. Como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Como comandante en jefe. Como comandante revolucionario. Y de allí se gestó una historia única en la historia. Valga la redundancia. Única. De unión entre dos grandes líderes. De fundación. De liberación. Liberación de América Latina y el Caribe. Y de ahí venimos nosotros, Marrero. De ahí viene Díaz Canel. De ahí vienes tú. De ahí vengo yo. De ahí venimos nosotros. Nosotros somos los hijos. De Bolívar y de Martín. De Fidel y de Chávez. Y estamos de pie. Si alguien pregunta, ¿cómo está Cuba? ¿Cómo está Venezuela? De pie. De pie. En batalla. Y victorioso. Y unido más que nunca. Unido más que nunca. Así que hemos decidido. Hacer una refundación creativa. Creadora. Profunda. Para que nuestra cooperación. Vaya. Adaptada a los nuevos tiempos. A la nueva época. Y permita impactar. Positivamente. La vida social. La vida económica. La vida cultural. Del pueblo de Cuba. Y del pueblo de Venezuela. Vamos por ese camino. Se lo decimos al pueblo de Cuba. Nuestro hermano y amado pueblo. Se lo decimos al pueblo de Venezuela. Cuba ha tenido que enfrentar en estos días. Un dolor. Que compartimos. El accidente. Bueno. Hasta el día de hoy. Arroja la pérdida de 42 vidas. Varias decenas de heridos. Toda nuestra solidaridad. Toda nuestra solidaridad. Cuba. Por la claridad del pueblo de Cuba. Por la claridad del pueblo de Cuba. Por la claridad del pueblo de Cuba. Toda nuestra solidaridad. Y todo nuestro apoyo. A familiares de las personas víctimas de este accidente. O dolientes de este accidente. Así que. Primer Ministro. Quedó muy complacido. Muy contento. Muy motivado. Excesivamente motivado. Excesivamente contento. De esta jornada de trabajo. Maravillosa. Y pronto estaremos dando. Muy buenas noticias. Para los pueblos de Cuba. Y de Venezuela. Bueno. Usted es el invitado. Le dejo la palabra. Muchas gracias. Y si usted está motivado. Yo estoy feliz. Muy feliz. Primero. Presidente. Quiero reiterarle a usted. Especialmente. Y a todo el pueblo. Venezolano. Esta acogida que nos han dado. Una acogida de hijos. De hermanos. Yo le comentaba. Que esta es mi quinta visita. A este país. Pero. Es la primera que realizo. Como jefe de gobierno. Desde mi nombramiento. Como primer ministro. Es la primera visita que hago al exterior. Y donde. Sino en Venezuela. Con los lazos que nos unen. De tanta amistad. Y lo. Vinimos. Como usted explicaba. Trayendo ese mensaje. De amor y cariño. Del pueblo cubano. Al pueblo venezolano. Pero también. Ese mensaje. Que nos insistió. El general de ejército. Y el presidente. De un saludo a usted. Al pueblo. Y que le transmitiera. Todo ese. Deseo. Profundo. De continuar avanzando. En todo este empeño revolucionario. Nosotros. Desde un primer momento. Nos hemos incorporado. A varias cuestiones del programa. Y no podía faltar. Ir ahí. A rendirle tributo. Al libertador. Simón Bolívar. Cuestión que nos emocionó. Y que. Disfrutamos. Y a su vez. Vimos la solemnidad. Es con que. Allí está. Toda esa historia acumulada. Es que cuando. Uno la puede apreciar. En su magnitud. Es la. Historia de toda América. Y no podía faltar. El cuartel de la montaña. Con mucha carga de emoción. Allí. La delegación. Que nos acompañó. Estuvimos. Casi en familia. Remomerando toda la historia. De ese gigante. Del mejor amigo de Cuba. Como lo dijera. Nuestro comandante en jefe. Tuvimos una sesión. De trabajo muy importante. Con la vicepresidenta. Para debatir. Temas económicos. Y financieros. Intercambiar experiencias. Somos. Dos países bloqueados. Dos países. Que hemos tenido que enfrentar. Las consecuencias. Crueles de ese bloqueo. Pero también. Las consecuencias. De toda esta crisis. Internacional. Dos países. Que hemos enfrentado. Inflaciones. Cuestiones. Cuestiones duras. Que impactan. Económicamente. Al pueblo. Y que. De una manera u otra. Hemos venido tomando decisiones. Ambos países. Aún con las diferencias. Que pueden existir. En materia económica. Donde. Ha sido muy interesante. Ese intercambio. Que nos permite. Gargar experiencia. Y ver. Cuantas cosas. Pudiéramos hacer. De conjunto. En el mejoramiento. De nuestras economías. Y en el mejoramiento. De la calidad de vida. De la población. Usted expresaba. Y creo que le daba un toque. Una magnitud. Mucha más abarcadora. Que uno de los objetivos. Importante. Es que. Le hemos dado. Un pase. Un recorrido. A todo. Este convenio. Que como decía. El presidente Maduro. Es histórico. No hay antecedente. En ninguna parte del mundo. Que es dos países. Hermano. Sin ningún interés comercial. Solo la hermandad. La fraternidad. El deseo de ayudar. El deseo de ver. Cómo podemos. Fusionarnos. En función de dar. Más para nuestros pueblos. Este. Es un convenio. Que no tiene igual. Y sin perder. Esas bases fundacionales. Que crearon este convenio. Entre el comandante. Hugo Chávez Frías. Y el comandante jefe. Fidel Castro Ruz. Además. Bases estas. Que fueron después. Refrendadas por usted. Y el general de ejército. Sin cambiar eso. Realmente los tiempos. Si han cambiado. Y. Hay mutuo acuerdo. En que. Es el momento. De revisar. Y ver cómo lo ajustamos. Precisamente. Estos tiempos. Pero no para debilitar. Ese convenio. No, no. Es para perfeccionarlo. Y para fortalecerlo. Para ver cómo. Identificamos. Incluso nuevas. Nichos. De colaboración. Y cooperación. Y lo que hacemos. Continuarlo reforzando. Sobre todo el impacto. De esa misión. Barrio Valento. Hoy nosotros tuvimos la oportunidad. De visitar. Dos CDI. Y. Hablábamos. Intercambiábamos. Con la población. Que estaba ahí esperando. Todas eran muestras. De satisfacción. Todas eran muestras. De cariño. Hacia Cuba. Y. De reconocimiento. A todo el personal médico. Por la labor. Por la sensibilidad. La entrega. Que de conjunto. Con el personal. Venezolano. Vienen desarrollando. Este trabajo. Y. Nosotros vamos a. A realizar. Este trabajo. Con esa profundidad. Que explicaba. Por el presidente Maduro. Pero si hemos traído. Un concepto. Muy claro. Que nosotros. En cualquier circunstancia. Vamos a continuar. Cooperando. Con Venezuela. Y no. Ofreciendo. Lo que nos sobre. Sino compartiendo. Lo que tenemos. Y. Tenemos la potencialidad. Para continuar. Fortaleciendo. Este. Estos convenios. Para además. También. Lo decimos aquí. Vamos a continuar. Defendiendo. A Venezuela. Defendiendo. Y apoyando. Al presidente Maduro. Presidente. Constitucional. Que de conjunto. Con esa. Unión cívica. Militar. Está al frente. De este proyecto. Revolucionario. Y en esta situación. Difícil. De bloqueo. Donde el enemigo. Se empeña. En destruirnos. Vemos como. Salimos adelante. Usted lo decía. Hemos cogido el camino. El camino recto. Que pueda estar lleno. De piedras. De espinas. Pero es el camino. Que vamos a ir rompiendo. Todos esos obstáculos. Seguro de la victoria. Y por qué. Vamos a defender a Venezuela. Porque defender. A Venezuela. Es defender a Cuba. Y es defender. Esa unidad. Latinoamericana. Muchas gracias. Por la acogida. Que nos han dado. Ha sido precisamente este encuentro histórico que ha sostenido el presidente constitucional Nicolás Maduro con el primer ministro de la República de Cuba. Han acordado como parte de la República de Cuba han acordado como parte de estas alianzas bilaterales y diplomáticas refundar precisamente esta cooperación avanzar adaptarse en este nuevo tiempo en esta nueva época al tiempo que sentenciaba el primer ministro de la República de Cuba que continuarán en cualquier circunstancia cooperando y compartiendo con el pueblo venezolano. Defender a Venezuela es defender a Cuba y precisamente en estos momentos de bloqueo criminal de medidas coercitivas unilaterales. Es cuente el pueblo de Venezuela con el pueblo de Cuba. Al tiempo el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro recordaba el legado también del libertador Simón Bolívar, también de José Martí, de los comandantes Fidel Castro, Hugo Chávez para continuar apostando a la unidad latinoamericana. Ha sido importante además esta visita oficial del excelentísimo señor Manuel Marrero Cruz a Venezuela que le ha permitido compartir todas estas experiencias y a las que ha agradecido también el jefe de Estado venezolano desde el Palacio de Gobierno en compañía de la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro como parte de este mapa de cooperación. Es lo que podemos ofrecer a ustedes a esta hora. Despedimos esta transmisión.